Ecuador, en las últimas décadas la política ecuatoriana ha experimentado una serie de transformaciones significativas marcadas por la alternativa y la alternancia de diferentes líderes y visiones de gobierno. Figuras como mal recordadas como Osvaldo Hurtado, mal recordado como Alberto Dajil, quienes ocuparon cargos importantes durante los años 80 y 90, son recordadas por una parte de la población por sus nefastas políticas económicas y su mal manejo del Estado. Estos periodos estuvieron caracterizados por desafíos económicos, crisis financieras y debates intensos sobre las mejores estrategias para el desarrollo del país. La perspectiva histórica sugiere que la evaluación de sus legados es compleja, atravesada por logros, controversias que reflejan las dificultades inherentes a la gestión pública. Vamos a mirar porque en la red circuló un video en el que Osvaldo Hurtado se permite hablar de que antes de la década de Rafael Correa, o sea, la política era mejor. ¿Cómo puede ser mejor una política nefasta? Una política del totalitarismo, una política donde la gente hacía, donde los gobernantes hacían los que les daba la gana. Le voy a recordar al señor Hurtado que en el año 1982, aquí en Choni hubo un paro de aproximadamente tres meses. Usted mandaba a reprimir a la gente de Choni, hubo hasta un muerto, ¿no? Y mandaba a reprimir a todo el mundo con la policía, bombas lagrimógenas. Esto parecía guerra, ¿no? El tristemente célebre Galo García Ferón era, en aquella época, el ministro de gobierno. Represión tras represión. Hubo que presionar tanto para que se atienden obras a nuestro querido Choni. Pero vamos a ver lo que él dice. La democracia ecuatoriana, desde 1978, 79, hasta el año 2006, era bastante mejor de la democracia que hoy tenemos en el Ecuador. ¿Era mejor? ¿Estás seguro, doctor Hurtado? A mí se me acerca un tipo de... ¡Los dos! ¡Maricones! ¡Rata! Lanzó un cenicero contra él. ¡Señor, que vean los medios de comunicación! La democracia ecuatoriana, hasta el año 2006, era bastante mejor. Destrucción de edificios públicos. Disparos contra el pueblo desde los ministerios. La democracia ecuatoriana era bastante mejor. Fue mejor con su gobierno, doctor Hurtado. Sucretización. El millonario regalo de su gobierno a la gran empresa privada. Transformando dólares a sucres devaluados. Y que el Estado cubra las deudas ajenas y privadas con el dinero de todos. Fue mejor en el gobierno de su co-ideario Yamil Maguad. Dos millones de ecuatorianos migrantes. Quiebra del sistema financiero. Periado bancario. Incautación de depósitos. Y la misma democracia popular. De la sucretización de Hurtado al salvataje bancario de Maguad. La democracia ecuatoriana era bastante mejor. Fue mejor entonces, doctor Hurtado. Y a mí sí no me puede engañar, doctor Hurtado, porque yo conocí esa historia muy despeca. Me fasto su gobierno. Y los gobiernos que siguieron fueron 10 gobiernos, 10 presidentes en 7 años. ¿Eso era mejor democracia? Con la llegada de Rafael Correa, para explicárselo mejor. En el año 2007, Ecuador vivió un cambio de paradigma político hacia el socialismo del siglo XXI. Marcando un antes y un después en la narrativa política del país. Este cambio fue acompañado por una crítica hacia las administraciones anteriores. Acusadas por algunos sectores de haber priorizado intereses particulares sobre el bienestar colectivo. Sin embargo, la apreciación sobre estos periodos varía considerablemente entre los ecuatorianos. Con opiniones que van desde la nostalgia por políticas pasadas hasta el rechazo total por lo que consideran errores graves. La importancia de la memoria histórica y el análisis crítico se vuelve fundamental. Para que las nuevas generaciones comprendan la complejidad de su pasado político. Reconociendo tanto los aciertos como los desaciertos de todos los actores involucrados en la construcción de la nación. Una nación que en el año 1978 hasta el año 2006 fue un año, fue nefasto. 2007 fue nefasto. Sin embargo, Rafael Correa nunca dijo, entre otras cosas, la culpa es de hurtado, la culpa es de fulano. Y perdonen que haya puesto la imagen de esa insigne persona como fue el doctor Jaime Roldo Aguilera. Lo pongo allí porque si él resucitara les metería una paliza a toditos los que hablan de democracia, que no han sido sino otra cosa que dictadores tapiñados de democracia. Así no más o más claro. ¿Acaso no vieron desapariciones? ¿Quién responde por la muerte o quién respondió por la muerte de Douglas Octavio Solorza Novera aquí en Choni? En pleno paro, disparado por un policía. ¿Acaso se iniciaron acciones penales sobre aquello? ¿Acaso se hizo responsable a alguien? Fue un crimen de lesa humanidad. Nada más. Pero claro, no trascendían las redes en esa época. Y la prensa, la de toda la vida, la que hoy entrevista a las mismas momias, callaba. Como hasta ahora sigue callando lo que está pasando en el país. Es por eso, ecuatorianos, que les traje este video. Para que ustedes, jóvenes, recuerden o miren o se instruyan de lo que fue el pasado en el Ecuador. Ese pasado nefasto que no queremos que regrese nunca más. Es que cada vez que recuerdo, yo estaba haciendo una narrativa del paro cuando vi que el arma asesina de un policía disparaba sobre el cuerpo de Douglas Octavio Solorza Novera por protestar, por protestar para mejores días de nuestro pueblo. Ahí se logró, hospital. ¿O acaso es que usted, señor Hurtado, asignó los recursos porque simplemente quería este pueblo? Lo asignó por una presión, por un paro de actividades de este libérrimo altivo y soberano pueblo de Chol. Allí conseguimos pavimentación. Allí conseguimos plan de alcantarillado. Allí conseguimos hospital. Allí conseguimos hospital del seguro. Allí se consiguieron muchas cosas. No venga a dar clases de moral este momento, que es lo que más arde en el Ecuador. Que hayan resucitados los que le hicieron daño al Ecuador.